dice la gente buena de la mogoya bienvenidos y bienvenida a otro episodio de domingos de guiso antes que nada será dar mis condolencias a todas esas familias sufriendo en turquía y siria bien serio no lo que sucedió hace poco con relación al terremoto han muerto mucha gente hay mucha gente desaparecida le cambió la vida por completo porque nuestras vidas están moldeadas completamente con la economía y las diferentes metas que las personas se proponen alcanzar y cuando sucede este tipo de cosas obviamente eso cambia por completo y queda demostrado cuán vulnerable puede ser la vida del ser humano y así que la vida hay que apreciarla hay que vivirla y uno nunca sabe lo que pueda pasar vamos a comenzar primero entonces con el entretenimiento estuve hablando hace poco con el artista boricua de color brown es rapero de carolina puerto rico que se mudó hacia chicago y actualmente está viviendo en los ángeles hace poco lanzó un sencillo titulado kiki con el artista de puertorriqueño también juan cosme ok me gustó mucho la canción me alegro mucho por ellos aquí tengo la carátula del sencillo como tal esto lo pueden conseguir tanto en spotify como en las demás plataformas digitales no tiene vídeo también así que el exhorto a que lo escuchen porque es muy bueno me sorprendió su interés de ser serio no con el desarrollo lirical aunque es un rapero que le gusta también la joda y la lírica que le llama la atención a las masas pero al mismo tiempo es un rapero que se dedica a mejorar su letra en cada canción que saca y eso me gusta mucho de él van a ver pronto no un episodio con dos color brown que voy a lanzar esta semana y también otro episodio con skeptic música otro rapero de puerto rico que ya he hablado con él en el pasado pero ambos episodios los voy a lanzar ya que ambos artistas tienen una presentación próximamente en miami entiendo que es el 18 de febrero y de casualidad ellos se conocen y son panas de más de 20 años yo vine a conocer a dos color brown en los ángeles con la banda cometa y nada puerto rico es tan pequeño y el mundo también es tan pequeño que que fui allá y conocí personas que conocen para mí y mucho éxito no con las presentaciones pero delen oído a dos color brown porque le mete el hombre le mete y verán en el episodio no esté una muestra de eso vamos ahora con las noticias de la semana esta semana pasada el reportero hermes allá la publicó un artículo sobre lo que está sucediendo actualmente en el pueblo de aguadilla con relación a una estructura construidas ilegalmente el artículo titula tribunal ordena demolición de construcción en la cueva de las golondrinas hermes allá la guzmán el 10 de febrero de este año aquí pueden ver una foto persona que simplemente esté escuchando el episodio estoy demostrando una foto con una casa no construida una verra blanca bastante larga en un lugar no las costas de aguadilla donde se supone que no se construyera y leo se ordena a la parte demandada a demoler las estructuras de gazebo y establo construidas sin las correspondencias permisos en la finca situada en la carretera 4458 kilómetro 0.4 interior barrio borinque en aguadilla puerto rico deberá remover los escombros de la propiedad en un término de siete días destaca la sentencia emitida en la tarde del viernes esta orden será obligatoria para las partes en la acción sus oficiales agentes empleados abogados y para aquellas personas que actúen de acuerdo o participen activamente con ellas y que reciban aviso de la orden mediante cualquier forma de notificación acotó la sentencia esta orden tiene efecto inmediato sobre la parte demandada y todas las personas naturales o jurídicas actuando bajo dicho nombre común o en concierto y común acuerdo con estos apostilló y continuó el pasado 29 de enero los enfrentamientos escalaron y un oficial de sja security police le disparó a los manifestantes hiriendo a un manifestante con munición viva de 9 milímetros la polémica alrededor de la demolición de estas estructuras mantiene nuevamente los ojos sobre el desarrollador carlos román quien también ha sido amonestado por la environmental protection agency por soltar aguas contaminadas desde un proyecto hotelero con incentivos de ley 60 aprobados por el gobierno además aguadilla que el court recibe incentivos de parte del departamento de desarrollo económico y comercio esto está pasando demasiado no en puerto rico y yo entiendo que esto es dado no al estatus colonial de puerto rico se hace fácil no poder hacer leyes que aprueben este tipo de conducta de construir ilegalmente en lugares indebidos no como como ese sector en aguadilla hemos visto en las redes sociales como esto continúa siendo un problema obviamente es algo positivo no a que demandaron a que remuevan todos los escombros después de la demolición pero a su vez quien le dio permiso a esta gente a hacer lo que hicieron aunque porque me ahora me van a decir a mí que la corte suprema de aguadilla no sabía que esto se había construido tú sabes aquí hay corporaciones obviamente que se benefician de las exenciones contributivas leyes que se crearon en puerto rico para personas del extranjero que pudieran llegar y hacer este tipo de patraña no esté en construcciones ilegales personas con alto nivel adquisitivo desplazando a mucha gente no de muchos lugares en puerto rico entonces de que estamos hablando lo mismo que permiten que esto suceda sólo que están mandando a demoler así que yo tengo que sentarme no a pensar y decir por qué rayos estamos celebrando si aquí realmente tenemos que empezar a cuestionar todo el aparato legal en puerto rico porque recuerde esas leyes en puerto rico esas leyes de la corte suprema de aguadilla o por lo menos la autorización de la corte suprema de aguadilla de dónde proviene no hay que cuestionar de dónde provienen las cosas porque si los mismos que mandaron a demoler están presentes no cuando pasa todo este tipo de patraña quiere decir que si no hubiera protesta la estructura estuviera allí todavía ok nadie se hubiera quejado no y yo no estoy diciendo que no salgan a protestar lo que estoy diciendo es que además de hay que cuestionar las leyes en puerto rico porque porque de dónde proviene ese poder no fue dios que se lo dio sabe me entiendo así que vamos a vamos a eliminar no la cuestión o la relación de la ley con dios porque es un disparate porque porque las leyes son tan distintas en un lugar versus otros no obviamente por la cultura del país los sistemas políticos económicos de ese país en particular así que dios no tiene nada que ver con las leyes en los países ok así que yo creo y abogo a que haya que continuar cuestionando de dónde provienen estas leyes quien tiene la autorización real hay que cuestionarlo todo porque puerto rico sigue siendo una colonia entiende así que las leyes construidas encima de esa institución colonial son ilegítimas son ilegítimas entonces por qué rayos yo voy a celebrar que lleguen los federales a investigar a medio mundo y que la corte suprema de aguadilla ordenó a demoler porque se construyó inicialmente gracias a esas leyes también me siguen no 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 veo no veo la lógica no veo la lógica ahí y entonces sale la policía sabiendo que eso se construyó ilegalmente y defienden esos intereses de estos empresarios no porque es una propiedad y que privada tú sabes construida ilegalmente y entonces ya que sea una propiedad privada no viene al caso ok ya que esta persona tenga la autorización de construir no viene al caso porque se mandaron a demoler por algo ve no no sé mano yo creo que estábamos realmente corriendo nos el rabo nos tienen dando mucha vuelta no a 360 grados sin darnos cuenta de que esto no resuelve absolutamente nada nada ahora construyeron ilegalmente mandaron a demoler pero eso no quita a que eso afecte el ambiente natural de esas costas en aguadilla sabe porque la demolición también va a ser un problema aquí hay una contaminación heavy no innecesaria por la construcción ilegal así que nada yo creo que hay que cuestionar muchas cosas aquí no mantenerlo ahí y ya aunque porque podemos celebrar ahora que se va a demoler pero después que qué tipo de metodología vamos a utilizar para prevenir que estas cosas sucedan aunque yo creo que esto tiene mucho que ver con el estatus colonial porque eso permitió a que esto se construyera inicialmente aquí hay que tomar tanto el ambiente como las masas bajo consideración para un progreso común de respeto esa es mi opinión sobre sobre la noticia de aguadilla es otra otra manifestación más otro ejemplo de que de que este estatus colonial no ayuda a nadie realmente ok esta otra noticia la leí en de new york times y leo u.s jet shoots down flying object over canada un jet de la milicia estadounidense explotó en el aire no un objeto volando sobre canada y les leo prime minister justin trudeau said he and president biden had ordered the object violating canadian airspace to be taken down a day after another object was shut out of the sky near alaska an american fighter jet acting on the orders of president biden and prime minister justin trudeau of canada shut down another unidentified flying object on saturday canadian and american officials said in the latest installment of the drama playing out in the skies of north america he cito i ordered the takedown of an unidentified object that violated canadian airspace mr trudeau said in a statement posted on twitter he said an american f-22 with the north american aerospace defense command which is operated jointly by the united states and canada downed the object over the yukon territory okay interesante básicamente el artículo lo que dice es que ambos presidentes no el primer ministro de canadá y el presidente de los eeuu y las milicias estadounidense y canadiense trabajando en conjunto pues identificaron no está estas naves volando en espacio aéreo estadounidense y canadiense ok ilegalmente ahora lo que a mí me interesa es que según los reportes no y esto está por todas las noticias en eeuu ellos todavía no han identificado de dónde provino la nave no han identificado sus orígenes quién la construyó si hay un país detrás de ella ahora obviamente ya lo están relacionando con el globo chino no que tumbaron hace poco también que los restos terminaron en las costas de carolina del sur aunque el globo lo identifican en montana pero terminan los restos en carolina del sur ahora cuando uno ve las noticias de fox news por ejemplo que son más que representa obviamente el portavoz de los republicanos y los conservadores acá en eeuu las noticias son más agresivas rápido lo asocian con china y se nota no como meten cizaña para crear un conflicto quizás innecesariamente cuando uno ve las noticias liberales eso incluye snn de washington post por ejemplo de new york times tienden a ser más liberal pues no asocian la nave con china de inmediato simplemente hablan de los hechos pero si la terminan asociando con con china no y como estas naves de tamaño de un carro supuestamente podían causar un gran riesgo no para los vuelos comerciales y eso se entiende eso se entiende ahora lo que yo cuestiono es esto si la misma milicia no ha podido identificar de dónde rayos provino esta nave no saben dónde fue construida ok son más las preguntas que la que la respuesta por qué rayos se lo tienen que anunciar al mundo aunque si esto fue una operación militar de alta inteligencia ok por qué rayos se lo tienen que contar al mundo antes que el problema se resuelva yo estoy bastante seguro que si ellos llegan a explotar no estas naves en alaska y en canadá y se quedan callados nadie se entera de la situación yo no estoy diciendo que no quiero que la gente se entere lo que estoy diciendo es que deben de publicar la noticia cuando el problema está resuelto ya ok esto lo que causa histeria aunque quizá usted que me esté viendo ahora por el podcast no llegue a existir ya no igual miedo pero hay mucha gente que si hay mucha gente que esto le afecta bastante no y ahí es que yo entro y criticó no la la el tiempo en la cual se publicó la noticia cuál es el motivo práctico de decirle al mundo estoy tumbando naves no identificadas en el aire tanto en canadá como en eeuu tú sabes está la cosa bien difícil están insinuando ya de que hay como que intereses de otros países para invadir especialmente china ok honestamente antes de ver las noticias yo decía a que lo asocian con china y efectivamente aquí yo lo que creo es que están creando una narrativa ok para justificar un conflicto bélico con china en un futuro no muy lejano ok ahora para meterse a guerra y tener el apoyo social de su propia nación hay que crear una justificación me entiende ahora yo no estoy diciendo aquí que los chinos no tienen culpa ok aquí yo no estoy diciendo que la nave no es china aquí los hechos son que supuestamente no se sabe dónde rayos salió esa es la noticia pero al mismo tiempo ellos son los que están mencionando a china y lo quieren asociar por eso la mención y aquí el problema sería realmente la relación entre dos imperios y los imperios son bien peligrosos en todas las etapas desde el inicio hasta el final pero donde más peligrosos son es cuando están en ascenso o cuando están en declive y aquí tenemos 22 imperios muy grandes ok muy poderosos en eeuu y china obviamente china está en ascenso y eeuu hay argumentos no que están en su declive pero que viene sucediendo que ambas son bien peligrosas por eso porque una tiene muchas ambiciones de abarcar otros territorios y crear este relaciones en los mercados en otras partes del mundo y controlar económicamente al mundo no como china está haciendo este exitosamente pero eeuu al tener poder por tantos años no quiere soltar poder tampoco ambas están creando narrativas entre sí de que son lo peor del mundo entiende y yo al ser anti imperialista por mí que desaparezca el imperio chino y que desaparezca también el imperio estadounidense eso no significa que china y eeuu tengan que desaparecer pero los imperios si no deberían de existir en mi opinión que veo aquí es una guerra mediática lo que estoy notando es un intento no de justificar un posible conflicto bélico en el futuro y mano y que se metan manos y se vayan a meter manos tú sabes por mí honestamente esto es algo que no es nuevo es algo bien común no entre los imperios pero estamos un momento ahora mismo de peligro dado a eso no a que eeuu está en declive y china está en ascenso pero hay argumentos también que china no va a seguir creciendo tan rápido no como lo ha hecho hasta este punto dado a situaciones poblacionales y situaciones especialmente con con la guerra fría de los semiconductores no los chips esta guerra de los micro chips está muy interesante también tú sabes lo que vaya a pasar que pase me entiende es algo que yo no me voy a sentar aquí con miedo pero es importante también uno educarse de cómo analizar este tipo de noticias si ellos no saben en lo absoluto de dónde provino la nave y le están llamando un ufo porque no fue identificada por qué rayos el mundo se tiene que enterar ahora me entiende lo que estoy viendo ahí es un intento de causar histeria a drede y eso es lo que no me gusta vamos ahora a hablar un poquito de deporte anoche hubo una cartelera buenísima no de la ufc le voy a presentar aquí la pelea estelar aunque esto fue el ufc 284 celebrado en australia ok y en la estelar pelió islam acá chef de dagestán rusia contra alexander de great volkanowski ok tremenda pelea tremenda pelea y lo importante de este encuentro es que alexander proviene de las 145 libras y él es campeón allí también es el creador de este número uno no libra por libra en la ufc ok esta vez peleó con islam acá chef que es de las 155 libras así que alexander sube una división para pelear con el campeón de las 155 libras muy buena la pelea ese alexander es otra cosa mano de verdad mide 56 pero el alcance era de una pulgada mayor que islam estuve leyendo como pueden ver aquí el ritmo de 71 pulgadas contra el alcance de islam que fue de 70 pulgadas pero islam también mide 5 10 mientras que alexander mide 56 en esta pelea pues ganó islam macasher pero el valor de alexander aumentó especialmente se defendió muy bien de la lucha greco-romana de islam esta gente de dagestán en cuestión de la lucha del wrestling son muy buenos motiva a verlo porque el tipo además de tener sus cojones en su sitio es calculador es bien inteligente como peleador y es bien completo y yo creo que debería haber revancha de verdad porque la pelea se la dieron por decisión unánime a islam pero fue bastante cerrada en otros deportes esta vez el baloncesto la liga de la nba lebron james logró romper no el récord de karim abdul javar a pasarles en puntos anotados en la historia lo que hay entiendo que ahora tiene 38 mil 390 puntos algo así es el récord algo impresionante es un récord que nadie pensó que se iba a romper y entiendo que abdul javar tenía ese récord por 38 años o que antes que lebron james naciera karim ya había roto el récord lo que con 31 mil y pico de puntos y jugó también 20 años no fue el primer jugador en la historia del envío en jugar 20 de temporada así que impresionante mano de verdad que ese récord se haya roto especialmente cuando lebron no es considerado de los mejores anotadores o como un anotador no este élite en comparación a jordan oa kobe y por ejemplo al mismo kevin durán es un argumento que es debatible no en mi opinión porque lebron consistentemente ha podido anotar 25 puntos por juego por 20 años prácticamente una cosa impresionante de verdad esto es algo sin precedentes entre a la página de las olimpiadas y tienen ahí una lista de récord que quería compartir para para ver lo mucho que ha logrado lebron en su carrera no en el envío y estamos hablando de que es el número uno no en puntos anotados la historia también el jugador con más juegos consecutivos anotando 10 puntos o más aunque a eso se refieren con double digit scoring games con 1096 juegos que lo han cogido al envío y first in 13 veces eso es número uno en la liga en la historia también está número uno en más juegos con 20 puntos anotados porque con 1171 juegos aunque el único jugador en la historia de la nba en anotar al menos 30 mil puntos tener 10 mil rebotes y 10 mil asistencia aunque impresionante ese record también el único jugador en la nba también en la historia en estar en los primeros cinco con más puntos anotados los primeros 10 con más asistencia y los primeros 10 con más robo ok y eso de asistencia y robo se ve comúnmente los point guards así que impresionante que el tipo sea un small forward y tenga y estén las primeros cuatro por ejemplo en asistencia este que más tenemos aquí uno de dos jugadores en la historia de la nba en tener al menos cuatro mvps de la liga y cuatro mvps de las finales no este michael jordan siendo el otro ok y lebrón es el jugador con más puntos en la historia de las play-offs con 7631 puntos el jugador con más victorias en las play-offs con 174 el jugador con más juegos en las play-offs también en la post temporada con 266 y es el jugador más joven en la historia en alcanzar también los mil puntos los cinco mil los diez mil los 15 los 20 en todos los rounds de diferentes puntos él ha sido el más joven en lograrlo así que impresionante mano a mí no me gusta la comparación constante no con con michael jordan son dos jugadores distintos aunque si la gente quiere saber cuál es el mejor de la historia eso es bien difícil de incluir en mi opinión especialmente con tanto talento este yo prefiero a que se compare por generaciones no michael jordan es de una generación pasada las reglas han cambiado pero ahora el baloncesto es más sofisticado que antes no las defensas son más sofisticadas por ejemplo y si este entiendo que michael jordan tiene seis victorias no en las finales pero al mismo tiempo yo no creo que algo que se logre en equipo debe hacer el único factor a considerar cuando se comparan jugadores individualmente tú sabes porque brosso tiene 11 sortijas nadie nadie lo menciona siempre mencionan que pues los jugadores de la época de brosso no eran igual de atlético no tenían el mismo talento se le hacía más fácil pero lo mismo yo puedo decir no de la era de jordan y la era de ahora es indiscutible que ahora hay mucho más talento que antes que los jugadores son mucho más atléticos que antes la nutrición y la ciencia los deportes ha aumentado ha mejorado así que eso hay que tomarlo bajo consideración también tanto a favor de jordan como en contra porque obviamente jordan logró unas hazañas impresionantes sin tener la tecnología que hay ahora pero al mismo tiempo lebrón ha logrado unas cosas que él solo ha podido lograr para mí lebrón james es el mejor de la historia para mis gustos ese ese intangible fogoso de jordan que kobe también tenía y le revert también de ser asesino no en la cancha a mí me encanta a mí me encanta pero más me gusta un jugador que sea completo tú sabes un jugador que no tan solo te mete mucho punto te juega las cinco posiciones si lo dejan ok es un jugador que aunque no juega defensa siempre lo puede hacer y es élite cuando lo hace un jugador que incluya a sus compañeros más que lo que estamos mencionando entiende estamos hablando un tipo que hace que el otro jugador sea un poco mejor dado a las posiciones en la cual lo acomoda me entiende no sé no sé al ser más completo y como quiera ser campeón cuatro veces y como quiera romper tanto récord y ser un jugador que juega el juego del baloncesto correctamente incluyendo al equipo completo más a menudo no en comparación a los demás pues le tengo que dar la la ventaja al hombre pero entiendo por la cual otras personas piensan que el jordan tú sabes para mí jordan es el mejor en su generación lebrón en la generación del y ya que hoy también hay juego de fútbol americano no el support ball se celebra es el evento más importante no de la cultura estadounidense les voy aquí a presentar algo que yo no sabía y es este muchacho que ven aquí hace ya pacheco y es boricua el papá es puertorriqueño hace ya nace y se cría en new jersey y juega actualmente por los cáncer y chips ok y yo no conocía de este muchacho tiene una historia muy interesante entiendo que sus hermanos murieron en estando en la hay no sé cómo murieron pero en este muchacho que están aquí el señor pacheco ha pasado por mucho este muchacho logró estudiar en rockers university el jugo fútbol americano en la universidad y ahora está jugando por el campeonato no de la nfl y a su vez van a estar jugando contra los philadelphia eagles y para ese equipo juega robert queen ok hermano mayor de jasmine camacho queen que yo no sé si esto ha pasado alguna vez en la historia de la nfl no conozco mucho del deporte pero esto nunca lo había visto que dos bóricos jugarán no para los equipos que fueran partícipes de super bowl así que nada que gana el mejor entiendo que la doña al ser fanática de los eagles de filadelfia va a estar viendo el juego yo lo veré así por encima no soy muy fanático del fútbol americano sabía de robert queen pero no sabía de hacer ya pacheco así que mucho éxito a ambos y que buscan bien próximamente voy a lanzar dos episodios esta semana ya que hablé con skeptic música y su nuevo proyecto titulado dupont plaza y también hablé con color brown y el éxito que está teniendo ambos son panas ambos tienen una presentación el 18 de febrero así que lanzaré ambos episodios muchas gracias por el apoyo siempre recuerden la campanita en youtube para las notificaciones estamos en instagram y también estamos en spotify y apple por casa así que muchas gracias por el apoyo los quiero me quedo corto vacilen jodan brinquen y salten pero siempre con seguridad y protección se me cuidan